¿Cómo lo hago para meterme en estas miedas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si no tienes una bomba de sobra en el culo, no llegaremos lejos. Y dejamos aquí el furgón. El día de la primera tormenta. Igual lo encuentro. ¿Encontrarlo? Fue hace 30 años. No para mí. He visto más cosas de lo normal fuera del campo. Si veo cadáveres atados a cruces... Acosta o Mercer están aquí. Si quiero resolver el misterio del búnker de los Outriders, debo preguntar por ahí. ¿Recuerdas las melodías? Como si fuera ayer. Aún recuerdo algunas de ellas. Por favor, para. Jakub. ¿Va en serio? Jakub, que desconecto. ¡Sì! ¡No hay vähän... Una rica yo creo en algo más. Aparte mi esperanza y él parece un saúl. ¡Gracias! No te distraigas. No hemos venido aquí a eso. Pero también estamos aquí en parte para encontrar una forma de que todo el mundo salga de las trincheras. ¿Y si le llevamos el antídoto a Shida? También sería como ejecutar a todos los que crean el antídoto. No olvides que son desertores. Oh. Sí, no había pensado en eso. ¡Gracias! 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 Oye, ¿tienes algún plan sobre qué hacer con todos esos desertores? No vamos a hacer nada con ellos, Bailey. ¿Me tomas el pelo? Toda esta gente abandonó la EFA. Son traidores. Seguiremos con la misión. Puedes volver con Corrigan con las manos vacías o puedes obedecer. ¡Gracias! 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 Outrider, soy el Dr. Skurlock. He de decir que ha sido un auténtico placer conocerte a ti y a tus compañeros. Te agradecemos la ayuda, doctor, pero tengo que preguntar, ¿por qué os quedáis para vosotros el antídoto para el hongo? Nuestra gente está atrapada en el valle. Si ellos supieran que... Sí, piensa qué pasaría si lo supieran. ¿Qué es lo primero que harían? Tendrían tanto miedo de que el otro bando lo consiguiera que me encerrarían. Esos idiotas tribales solo saben pensar en términos bélicos. Aquí las cosas son distintas. Somos libres. No vivimos con el miedo de que el vecino nos devuelve. Hombres y mujeres, aliados y enemigos. Aquí nuestros únicos enemigos son la naturaleza y los elementos. Suena muy bien para ser verdad. Bueno, hacemos lo que podemos. Los recursos escasean, pero tú y tus compañeros podéis quedaros lo que haga falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kan Kionsu, el que os trajo a ti y a tus amigos del inframundo. Seré yo quien se ocupe de vuestra iniciación. ¿Iniciación? Ya le dije a Skurlock que solo estamos de paso. Skurlock no decide quién se queda y quién se va. Soy yo quien dirige la seguridad aquí. Claro, pero este campamento no existiría sin Skurlock y su vacuna. Y Skurlock no existiría sin mis soldados. ¿Puedo hacer algo por ti? Me complace que no os vayáis a quedar mucho. Vaya, esto estará interesante. No estaría mal usar mis habilidades. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que empujen, luego soltamos un poco. Tú, ¿has olvidado lo que te enseñé? ¿Enseñarme? ¿Crees que me enseñaste algo, anciano? ¡Increíble! ¡Qué fiera! Ha sacado tu temperamento. Parece que toca un descanso. Supongo que te has ganado conocer la historia. Pues, hace ya tiempo, antes de este planeta de mierda, de dejar la Tierra, yo llevaba a trabajadores a la estación Carabel. Las llamas me rodearon y traté de hallar una salida. Entonces me tropecé y vi a una mujer embarazada bajo los escombros. Pude salvarnos a los dos. A los tres. Espera. ¿Estuviste en el desastre de la Carabel? Los supervivientes de la Carabel recibieron un pasaje gratis para la Nueva Flores y la volví a ver. Justo allí, en Ciudad Foso, había dado a luz a una niña y la llamó Chana. Y esa pequeña mucosa tenía seis años cuando vio a su madre asesinada frente a ella. Y tú la criaste. Vamos. El furgón no va a arreglarse solo. El furgón no va a arreglarse solo.